No tengo una cita y voy para su casa Tengo que ir bañado por si algo más pasa Quiero más que besos, unos buenos besos En la boca y en el cuello sabes que no me doblego No tengo una cita y voy para su casa Tengo que ir bañado por si algo más pasa Quiero más que besos, unos buenos besos En la boca y en el cuello sabes que no me doblego En chinga me levanto, me dirijo para el baño Voy a dar un chapuzón para ir a su cantón Sus padres no me quieren pero hoy no van a estar En corto yo me apuro porque van a regresar Aguántame tantito, en un momento estoy por ahí Como yo no tengo carro pues tendré que caminar Un chingo de perfume con camisa de botón Una limpia pa' mis tenis para que se vean mejor Corriendo voy saliendo para ganar tiempo No puedo distraerme, nada me entretengo Llegando a la esquina que me topo a un muchacho De esos que venden rosas pues en corto le armo un ramo Pícale en carnal, voy directo pa' su house En unas cuantas cuadras en corto voy a llegar Le quiebro a la derecha en una casa grande y sorpresa La casa de mi princesa No tengo una cita y voy para su casa Tengo que ir bañado por si algo más pasa Quiero más que besos, unos buenos besos En la boca y en el cuello sabes que no me doblego Después de ver la casa me quedo ahí parado Yo veo que un carro se está estacionando En corto que me escondo y me aviento para un lado Creo que sus padres olvidaron algo Después de un ratito me quedo ahí tirado Yo veo que el carro sigue ahí parado Pasaron diez minutos y se me hizo extraño Que me paro a escondidas y en corto me sacudo No sé qué está pasando y la calle voy cruzando Me asomo a la ventana y no veo nada Mi dedo sobre el timbre y nadie de la casa Algo no me gusta, no sé qué le pasa Camino despacito para el otro lado Que toco la ventana muy desesperado Y sin pensarlo que abro ya la puerta y sorpresas Estaban comiendo a mi princesa No tenía una cita y estaba en su casa Iba bien bañado y también a perfumado Pero estaba con su novio, un vato ya de antaño Hace muchos años que lo había olvidado No tenía una cita y estaba en su casa Iba bien bañado y también a perfumado Pero estaba con su novio, un vato ya de antaño Hace muchos años que lo había olvidado No tenía una cita y estaba en su casa Iba bien bañado y también a perfumado Pero estaba con su novio, un vato ya de antaño Hace muchos años que lo había olvidado No tenía una cita y estaba en su casa Iba bien bañado y también a perfumado No tenía una cita y estaba en su casa Iba bien bañado y también a perfumado